Hoy es sábado 18 de mayo de 2024 y estoy demostrando distintas formas de hacer los acordes de DO mayor, RE mayor y MI mayor o SI, D&E si usamos las letras en distintas partes de fretboard o diapasón. Esta es la forma más común de DO mayor, dos formas más de hacer DO mayor así y así ok y para explicarles brevemente pues esto es DO si esto es LA medio tono arriba y LA sostenido medio tono más es SI o B y medio tono más es SI o DO, SI en letra o DO en solfeo y fíjense que suena igual que esto, suena igual pero distinto, podemos decir como una paradoja entonces la otra forma que es relativamente fácil de dar es DO como sería pues aquí en el octavo traste y por qué porque esto es I, F, F sharp, G, Y sharp, A, Y sharp, B, C si es que estas son las tres para SI para DI entonces sería y no voy a dar toda la explicación porque es derivada es lo mismo pero subiendo un par de trastes lo vieron su, para RE es como si fuera EI pero en el quinto traste con la barra y el AF en vez del octavo el décimo entonces para I, esto es I, entonces esto es DI pero si a DI le subimos un holster pues esto se convierte en I lo único que la cuarta cuerda no es el bajo correcto pero esto es I entonces otra forma de hacer I si esto era DI lo subimos este un holster y ya no subimos, ya esto es suficiente por ahora y ya no subimos, ya esto es suficiente por ahora